¡Suscríbete! Cabe mencionar que hace varias semanas no se ha visto a Shakira junto a su novio Antonio de la Rúa, por lo que se rumora que la pareja probablemente haya terminado y Alejandro Sanz, como ya saben, está separado y en trámites de divorcio de la modelo Heidi Mitchell, por lo que muchos se preguntan si se estará cociendo algún caldo bien picante entre Shakira y Alejandro, pues a juzgar por las ardientes escenas del video musical de la tortura, canción que grabaron juntos, de que hay química entre ellos, la hay. Y aunque no nos consta que haya romance, todo indica que una relación estrecha sí que la hay. Y con estas imágenes ahora regresamos con el gordo y la flaca. Gracias por ver el video.